Y estábamos charlando fuera de aire y fui yo atando cabos de que vengo hablando de él al aire no solo hace meses aquí en el programa, sino hace años he hablado de él en otros espacios y ahora por fin le conozco. Me refiero a un guionista audiovisual, a un protagonista, a un cantante que protagonizó unos videos virales fantásticos que hoy viene como integrante de un nuevo grupo musical llamado Yaboraipú. Él es Néstor Amarilla. ¿Cómo estás, Néstor? Muy bien, con frío te decía también. Con frío, estás fresca la mañana. Está fresquito. Bastante curioso para un enero. Está raro para hacer enero, sí. Bueno, Néstor, hablemos primero de esos videos virales que creo que se fueron dando sin que vos lo esperaras, ¿verdad? Cuando decidiste traducir al guaraní clásicos de la historia de la música, grabar tus versiones, compartir los videos y eso explotó. Que es parte de algo que siempre hacemos como juego con mis amigos, de improvisar canciones en guaraní, ese tipo de cosas, o improvisar maneras de componer de otros artistas, la secuencia de acordes o su lírica, qué sé yo. Entonces, Espineta en guaraní fue lo primero que realmente hicimos. Estábamos haciendo como en chiste y después yo dije, hay cosas de Espineta que hay que decir en guaraní. Ajá. Y Barro tal vez era una canción así que a mí me, es una canción que a mí me mueve muchísimas cosas. Entonces, la quería escuchar maneras y eso. Y esa fue la primera canción que compartí. Después, un amigo me pidió que comparta No Woman, No Cry de Bob Marley. Y así como que se fue yendo. Sí. Se fue. Se fue de las manos porque empezó a salir en la prensa escrita. Después ya en televisión también tus videos empezaron a sumar reproducciones. Y claro, eso derivó a que la gente te empiece a llamar y a decir, Néstor, quiero que toques en mi evento, ¿verdad? Claro. Empezó a salir la necesidad de queremos nosotros que vengas a tal parte y que toques. Entonces, la propuesta para mí era un poco, muy poco intensa. La propuesta de yo irme a un bar. Claro. De rock and roll a la noche. A cantar en guaraní con tu guitarra. Entonces, eso como me obligó un poquito a hablar con amigos que ya conocía, con los que solíamos tocar. De manera informal. Claro, no, pero no, que no teníamos ningún proyecto juntos. Y armamos. Y eso después fue mutando a nosotros, como somos músicos y tenemos canciones propias, queremos hacer nuestras propias canciones. Y como que fuimos dejando de lado los covers dentro del repertorio de la banda y seguimos construyendo nuestro propio sonido. Era como banda que es lo que estamos haciendo. Bueno, y a ese sonido, el sonido de Yaboray, que tiene unos meses nomás de su formación, ¿qué le caracteriza? Yaboray significa... Una mezcla de todo. Y creo que es eso. Nosotros tenemos canciones como La Mandarina, que estuvo convirtiendo hace unos días, por A Un Toque de Reciclarte, que es una polca, una polca rock, que tiene base de 6x8 porque también tiene golpe de chacarera, que suena también con guitarra eléctrica, que suena bien, que tiene detalles del rock también, la forma de cantar, la letra de la canción, que a mí me gusta mucho porque es muy visual la letra de la canción. Y después tenemos rock and roll, así sucio, de los 60, casi rockabilly. Sí. Tenemos blues, hay canciones que flirtean un poco con los hardcore, después hay polquitas más suaves otra vez que esta. El video que vemos en pantalla, ¿a qué tema corresponde? Esa es una polca también, que también es una polca rock. Que inicialmente cuando yo la compuse no era polca, era una canción, una canción, formato canción. Sí. Y después a mí me sonó que tenía que ser polca, porque cada vez que la cantaba el fraseo, y cuando le propuse a los chicos la banda, vamos a armar un poco esto como polca, a ver cómo suena. Y nos encantó, principalmente porque el coro tiene una explosión muy linda. Entonces eso. Y vamos explorando el sonido, eso es lo que nos pasa un poco. Hay un punto donde todos los temas ya por ahí se encuentran, que me parece un poco que es la letra, la manera de decir las cosas. Es donde se encuentran todas las canciones, los temas, ¿verdad? Cómo se abordan los temas. Pero después musicalmente hay como un ya por ahí de cosas. Y es muy genial que menciones la letra, porque tenemos quizás como uno de nuestros déficits, ¿verdad? Nunca le damos tanta importancia, creo yo. No tenemos tan mucha gente que escriba bien en nuestro país letras con contenido. Y en tu caso estás volcando a la música tus conocimientos en lo que refiere a escribir, porque sos también guionista. Así que háblanos también un poco de tu trabajo como guionista, porque has participado o has escrito el guión de películas fantásticas a nuestra cinematografía. Muchas gracias primero por eso. Sí, igualmente yo creo que escribir un guión requiere de mucha técnica, investigación, persistencia, perseverancia, paciencia, muchísimas cosas. Y escribir una canción, sin embargo, yo no sé si alguna vez me pongo a escribir una canción, técnicamente no la voy a querer cantar nunca, ¿verdad? Escribir una canción es como... Yo tenía un profesor de guión que decía, uno cuando va a escribir un guión y ya tiene la premisa, bueno, toda la parte técnica, pero ella tiene que venir a vomitar el guión. Después lo vamos corrigiendo. Bueno, a mí me pasa eso con la música. Yo no pienso mucho. Agarro, pues yo compongo con acorde, ¿verdad? O sea, hago un acorde y viene la letra sola y después viene el tema. No es que yo digo voy a hablar de esto, sino que viene la primera frase, la primera línea y eso se va transformando. Y eso también después incide en cómo va a ir construyéndose la línea melódica y armónica de la canción. También era muy loco eso, ¿verdad? Depende de lo que vos decís también, o la canción se vuelve más oscura o se vuelve más dulce o más melódica, qué sé yo. Entonces eso. Y yo creo que sí hay muchos escritores buenísimos. Yo le tengo una admiración impresionante, por ejemplo, a Miguel Narváez, cómo escribe. De pura hey soul. De pura hey soul. Cómo escribe y cómo compone, Miguelito. Me parece que uno de los compositores más hermosos que tenemos en nuestro país. Roberto Simbrón, que no se le conoce mucho a Robert, que ahora está viviendo en Estados Unidos, pero tiene un disco que se llama Yo Pará, que a toda la gente que ve esto, que por favor escuche ese disco, se va a enamorar. Se llama Yo Pará y está así en YouTube. También líricamente es maravilloso Roberto, porque él sí construye un lugar medio cinematográfico, sus canciones. Me gusta mucho cómo escribe Chirola, por ejemplo. Más en la de Roberto que en Cachiporros, cómo escribe, pero me encanta mucho. Entonces eso, sí, me parece que hay muchos escritores buenísimos en nuestro país. Lo que hablábamos el otro día con un amigo es cómo se nota cuando uno decide escribir desde la honestidad. Claro. Yo hablo así, yo siento esto de las cosas, yo pienso esto de las cosas y eso es lo que voy a poner en mi poesía. Exacto. No me importa si después la rima es perfecta o no, pero yo lo quiero decir y lo quiero expresar de esta manera. Entonces creo que ahí es donde se ve un poco la diferencia, que hay todavía mucha gente en nuestro país principalmente que trata de escribir una poesía demasiado sublime para la música popular, porque el rock es música popular. Y no se siente, uno no la hace propia, claro. Claro, el rock es música de masa, ¿verdad? Sí, no te identificas con una letra escrita. Y claro, hay una letra que no te representa o que nos habla de cómo sos vos en tu barrio, cómo sos con tus relaciones amorosas, de amigos. Si no te representa eso. Entiendo. Entonces como que es muy difícil que tapee y que digas qué lindo, cómo me conecto con esto. Néstor, ¿cómo hacemos para escuchar los temas de Yavoraypú? ¿Dónde les encontramos? Yavoraypú, como es tan nuevo, Yavoraypú. Nosotros este año tenemos un plan justamente de soltar contenido para que la gente vaya escuchando. Más o menos a finales de febrero, inicio de marzo, vamos a sacar las mandarinas que va a ser nuestro primer sencillo con un videoclip. Y vamos a subir a Spotify. Perfecto. También. Y en adelante vamos a ir sacando más o menos cada dos meses. Un corte nuevo. Claro. Sencillo, ¿verdad? Hasta que vamos a llegar a un EP más o menos a mediados o fines del año con cuatro temas más. Queremos terminar el año con siete canciones en las plataformas digitales para que la gente escuche. Qué gusto. Y pensando en el disco para el año que viene. Muy bien, que sigan los éxitos, qué gusto escuchar a un artista de mucha trayectoria, pero que ahora está iniciando un nuevo proyecto que les vaya súper bien a vos y a tus compañeros en Yavoraypú. Y muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a vos por la invitación. Néstor Amarilla con nosotros en ¿Qué comienza la función?